¿Qué es el caso Testigo de Aerolíneas? Más de una organización sindical. ¿Ustedes cómo se plantan frente a esta pelea que están dando? Bueno, esa es la adyuntiva. ¿Cómo nos vamos a plantar? Y por eso nosotros ya podríamos explicar que tenemos un proceso de alerta y movilización que vienen siendo sus mismos trabajadores en cada uno de los institutos. Hay más de 12, 15 institutos en el CENIAD de Castelar, que es un centro nacional de investigación muy importante, que quería decirte que en la zona oeste tiene una enorme importancia. Vamos a presentar en los consejos deliberantes, digamos un anteproyecto de ordenanza para que los consejos deliberantes digamos de alguna manera entiendan que tiene que cambiar su relación con el INTA, con el CENIAD de Castelar, que tienen que darle un valor específico. En este caso sería con Intu Sengoy y con Urlingan. Claro, con Intu Sengoy y con Urlingan. Con Intu Sengoy vamos adelantado, con Urlingan aprovechamos para decirles el sí, digamos que le vamos a pedir una entrevista, porque creemos que también en este caso los municipios tienen que hacerse cargo de que existe una gran institución, va a funcionar allí la Universidad de Urlingan y por supuesto tiene que ser puesta en valor, no tendría que ser depredada. Intu Sengoy y con Urlingan Intu Sengoy y con Urlingan